Buenos días profesora, buenos días ¿Qué aspectos positivos resaltan de ese amistoso en el clásico Yasuní que ganó ayer 2 por 1 y cuáles de pronto serían los jugadores interesantes que usted destacó en ese compromiso? Bueno, buenos días para todos y contentos porque ganamos, porque siempre es importante ganar no sé, sea más allá que fue amistoso, que los dos jugamos con equipos alternativos es lindo, aparte que son clásicos y los clásicos se ganan así que contento, contento por el grupo, contento por los chicos por muchos chicos que demuestran que cuando uno los necesita van a estar así que elogiarles y bueno, me gustó todo, el equipo me gustó el compromiso, el comportamiento que tuvieron con la seriedad que dijimos que le tenemos que tomar y que todos los equipos grandes vengo acostumbrado a ganar todo ¿no es cierto? tratar de ganar todo por lo menos y bueno, después hubo chicos no habían jugado, hicieron muy bien en cierto caso de Ibarra más allá de los dos goles que hizo, que fue un golazo pero dentro del campo de juego en los 90 minutos jugó muy bien chicos de Aresos que no es central lo habíamos probado otra vez por las dudas por las circunstancias en las prácticas lo hizo muy bien también bueno, lo de Morán un ejemplo para todos los chicos ¿no es cierto? un tercer arquero que casi nunca sabe que que no va a... es muy difícil que juegue pero es un profesional donde va a jugar a la reserva y va a jugar a la reserva y siempre está preparado por eso anduvo así como tú como anduvo, ¿no es cierto? porque eso es lo que tienen que aprender los más chicos que es un ejemplo de eso que él estuvo preparado siendo un jugador ya que tiene sus años tiene mucha experiencia bien no trabaja los brazos siempre trabaja y bueno, estoy contento porque Cruz y Ayodic pudieron hacer 90 minutos los dos así que me dejó cosas muy positivas más allá del resultado que bueno, como todo es importante ganar más un clásico para que la gente se sienta feliz bueno, igual yo quiero tener a todos que todos estén bien es decir, por más que tenga a uno lesionado siempre me va a preocupar porque no es que sepa que el otro pueda suplantar de la mejor manera ¿no es cierto? yo quiero tener a todos los grupos bien que estén bien me preocupa lo de Daniela porque como te decía así antes del partido nosotros hace más o menos 4.6 metros, 5, estamos acá y él ya venía con esta lesión viene arrastrando el área antes que lleguemos a nosotros y no puede estar un jugador de las condiciones de máximo ¿no es cierto? así tenemos que encontrar una solución recuperar lo más rápido posible porque como te decía el jugador de la semana tampoco puede trabajar bien él después se va para jugar el partido y es un jugador que bueno que sabemos que tiene unas condiciones extraordinarias porque así todo rinde al máximo pero bueno me preocupa que encontremos una solución lo más rápido posible importa el rival si hay riesgo lo tiene siempre el jugador con Antelacante tiene riesgo son cosas que uno está acostumbrado después de semana a tener una práctica a veces o corriendo nada más ¿no es cierto? seguro que en un partido por más que sea el menor que juegue con cualquier rival o menor o superior a vos se pueden lesionar porque a veces el surdo es así ¿no es cierto? y con los chicos de la selección contentos porque nos llevaron tanto ¿no es cierto? tenemos a 5 más máximos ¿no es cierto? tenemos a Grueso también que bueno está acá con nosotros en total son 9 jugadores con Arrón que nos llevaron contentos porque cuando se llevan tantos jugadores es porque las cosas se están haciendo bien se está trabajando bien y el equipo está bien porque ellos están en un buen momento entonces eso te alarga y te sentir feliz porque eso es lo mismo que a tus hijos les va bien ¿no es cierto? es lo mismo es lo mismo ¿no es cierto? por el otro lado por un lado es eso y por el otro lado a ver si me entienden bien es que no podés trabajar con todo el grupo como querés hoy todos la selección tienen uno o dos ¿no es cierto? la NBA tiene uno nada más entonces ellos todos los demás tipos van a poder trabajar con el grupo entero casi ¿no es cierto? le faltará uno o dos jugadores nada más a nosotros en ese aspecto en el aspecto de poder trabajar todos juntos y a la mar los partidos no lo vamos a poder hacer pero bueno son esas cosas que te pasan que feliz por un lado porque te llevan y bueno por el otro en el tema del trabajo nuestro nos preocuparía un poco pero bueno hay que estar acostumbrados cuando uno le va bien las cosas pasan estas cosas y uno como técnico tendría que acostumbrarse a trabajar de esta manera lo demás es que si él está bien de la cabeza le pone bien a cualquier lado es depende de lo que yo siempre y se lo digo a él lo digo acá porque se lo digo a él siempre si él está bien si está motivado metido es que está bien llevarlo más que sea un jugador que pueda venir por extremo libre como media punta depende si él está bien si él esté bien pues cae mejor más que también es un excelente jugador así todo va a depender de cómo esté de su cabeza si no no vine acá en el entrenamiento pues me quedé en casa en casa no salí de casa niña salina niña de torreo no me quedé en casa trabajando preparando todo armando todo mirando el futuro que a mí no me gusta mucho ver tanto el futuro pero bueno uno tiene que ir preparándose y viendo si empezamos a pasar cada día hay que empezar a estudiar el rival estudiar los compromisos que tenemos porque tenemos si Dios quiere y nos ayuda tenemos 6 partidos en 19 días tenemos que ir viendo cómo diagramamos con 3 jugadores tenemos que ir a tal lado tenemos 3 partidos en altura dentro de esos 18 días y había entonces me quedé en casa porque me decía estar en casa trabajando que de repente estar acá acá trabajamos con Rubén que mover los lesionados que iban a jugar ahí para recuperar y bueno preparando todo para que más o menos no nos agarre después todos juntos porque después es muy difícil después la cabeza la tenés que hacer cuando jugás cada 3 días ya es muy difícil trabajar en esos días entonces tenés calificado cómo más o menos querés querés que te salga en esos 18 días eso es por un lado y por el otro lo de Naciso lo que pasa es que seguro uno hubiese dicho que Matías pateaba el cenar pero él había hecho la jugada venía venía muy motivado nos salvó tantas veces y bueno lo hemos hablado lo hemos hablado con él seguro que que el próximo para el perón lo va a patear es pero no sé que estamos ganando 5 a 0 y falta un minuto pero nada lo que pasa es que fue un gato como dice en el estuario estaba amargado tantas veces Nacho nos salvaste vos así que pero bueno seguro tenemos un karma con los penales no es cierto la verdad es que un karma son rachas yo pienso que son rachas que te pasan no es cierto porque antes que venga yo nos hizo patear todos los penales nos hacía todo ¿no es cierto? le está a quemar a suerte pero bueno pero como dice antes dice un poco que nos salvó muchos partidos nos hizo ganar muchos puntos así